Importantes esfuerzos realizamos desde la gobernación, desde la CBG, desde la presidencia para visibilizar la necesidad de atención que tiene en la actualidad el sistema de protección contra inundaciones del Estado del Tabacuro. Delta al fin, un delta lleno de agua por todas partes. Gracias a todos estos esfuerzos se encuentran en ejecución varios proyectos que buscan sentar las bases para su restitución. Es mucho lo que en este sentido estamos obligados a considerar, pero es de vital importancia para nuestra sociedad el que garanticemos su correcta operación en el tiempo. Voy a aprovechar este espacio para pedirle a mis queridos diputados nacionales que me ayuden, que nos ayuden a conseguir los recursos que faltan para culminar la atención completa de nuestro dique de contención. Y sé que el presidente Maduro lo dirá con su voz fuerte, ha aprobado los recursos para el delta. De manera mancomunada, abrimos, inauguramos, aperturamos un simoncito hermoso, veradigna, en Bavejana, en el corazón de la selva, un simoncito y una escuela para atender más de 600 niños que no tenían donde aprender a escribir y a leer. La rehabilitación de muchas viviendas, la construcción de muchas viviendas, la ampliación de nuestro CDI, el único CDI que lleva el nombre de Simón Bolívar, está en Casacoima y en el estado del Tamacuro. Lo estamos ampliando para terminar de construir las áreas necesarias y que los niños de Casacoima nazcan en el delta y que nuestra gente pueda ser intervenida quirúrgicamente en el delta. Materia, educativa, salud, agua, solo en revolución. Yo pregunto, ¿cómo no querer a Chávez? Tenemos que amar a Chávez por siempre que viva Chávez. ¿Cómo no querer a Chávez? Hoy se libra en todos los confines de la patria una batalla por incrementar la producción a fin de disminuir nuestra sumisión en las importaciones, herencia esta de los gobiernos del pasado que se basaba en sus políticas en torno a una visión meramente rentista, solo dependiente de la riqueza petrolera. En el delta hemos articulado un conjunto de acciones en busca de mejorar las condiciones del sector productivo local, adelantando planes de mejora y consolidación de los servicios necesarios para tal fin. Durante el año 2014, empezamos a cosechar resultados positivos. En tal sentido, me permito mencionar que durante el año 2014 se aprobó los recursos para la construcción y el establecimiento de la planta procesadora de productos lácteos, lácteos del delta del Orinoco, dos plantas procesadoras de pescado, el relanzamiento de la planta de procesamiento de coco, todo ello aunado a las riquezas naturales de nuestro Estado. Quizás no puedo ocultarlo, en materia productiva vamos lento, pero vamos con pasos de vencedores y venceremos. El Venezuela y el delta levantarán su bandera productiva, de eso estoy segura. ¡Gracias!